Espero con amor el nuevo día, porque yo sé que la veré mañana. Se une el sentimiento y la alegría, qué rara sensación, pero qué rara. Me llama la atención tanto desvelo, doy vueltas y más vueltas en mi cama. Y el último cigarro está en el suelo, que le hace compañía la esperanza que ya perdí. No será mañana el nuevo día, porque tanta distancia entre los dos. Si ella forma parte de mi vida, y yo sé quién se muere por su amor. Silencio que mis penas están rendidas, y yo cuento nervioso las estrellas. No sé por qué la luna cuando brilla, me refleja una mujer igual que ella. Ya van a dar las tres y no he dormido, de nuevo me levanto y voy afuera. Por suerte que esta noche no ha llovido, y puedo descansar sobre la hierba pensando en ti. Me duele el corazón de tanta esperar, no sé cómo ayudarlo en su pasión. Si tengo que esperar a que amanezca, hundido tiernamente en su canción. ¿Cómo será mañana el nuevo día? ¿Por qué tanta distancia entre los dos? Si ella forma parte de mi vida, y yo sé quién se muere por su amor. Me duele el corazón de tanta esperar, y busco mi refugio en su canción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!